Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Un, dos, tres, tres Come on, come on, come on Amor, amor, decime ¿Y quién te mueve? La rama te mueve Ya no te sientas sola mujer Que tú y yo te van a entregarte Todo mi amor y mi sed Mi corazón está en tus manos No tengas miedo mujer Que yo sí te amo Y quiero hacerte saber Que lo que digo no es en vano Dejame amarte mujer Dejame hacerte mía Dejame entrar en tu piel Que mi corazón te pide Dejame amar de mujer Dejame hacerte mía Dejame entrar en tu piel Mi corazón te pide Mi corazón te pide Yo no te sientas sola mujer Que no te sientas sola mujer Que tú y yo te van a entregarte Todo mi amor y mi sed Mi corazón está en tus manos No tengas miedo mujer Que yo sí que te amo Y quiero hacerte saber Y quiero hacerte saber Que lo que digo no es en vano Dejame amar de mujer Dejame amar de mujer Dejame hacer que te mía Dejame entrar en tu piel Mi corazón te pide Dejame amar de mujer Dejame hacer que te mía Dejame entrar en tu piel Mi corazón te pide Dejame hacer que te mía